Estabamos entre esta y una versión de Sereto Guante Bandido Y al final ahí, los acuerdos que hay del final se complica un poco, ¿sabes? Y me ha dicho, venga, vamos a hacer esta mierda Compadres Todavía queda un rato, ¿eh? Estaba yo mirando como diciendo, venga, tío, que estoy ya que no puedo Pero no, queda un rato quejo aún Hermanos, respira y venís Si siembras la tierra Recogerás Lo que tú le das Si siembras la tierra, recogerás lo que tú le das Si tienes camino por viajar, no tendrás por qué parar No hay excusa No haces cruzar No hay excusas Y no hay excusas Sin la piel que deja este interior, déjala de encontrar Abre el sol esa fría clima, el viaje final Y en el niño malo, cuantos tiempos están En el loco en el huracán La vara en el árbol todo caerá sin abandonar No renuncies ni cambies el rumbo y vuelve a empezar Recorrerás lo que tú quieras Recorrerás lo que quieras Lo que tú quieras No renuncies ni cambies el rumbo y vuelve a empezar En mi centro extraño Un rato desagrado ¿Cómo coño llego a pasar? Bueno, no iba a ser menos, eh Venga, cabronazo Compr��요, pues lo que me encanta Venga, Juan, ven a ser menos, eh ¡Ya! 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 ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Que me dé soldado! ¡Lezcarado en canto! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos!